Los tres frentes judiciales que le complican la vida a Kiko Hernández. Kiko Hernández ha sido condenado a pagar las costas por la demanda que interpuso a un portal. El tertuliano de Sálvame ha visto como María José Campanario y Toño Sanchís han anunciado dos querellas contra él. Hernández tiene antecedentes penales tras ser condenado por apropiación indebida. No corren buenos tiempos para Kiko Hernández, que tiene hasta tres frentes judiciales que le complican sus días. El tertuliano de Sálvame fue condenado el año pasado a seis meses de prisión por apropiación indebida, hecho que le mancha con antecedentes penales y le hace ir con pies de plomo en los juzgados. Es por ello que tiene que tener cuidado con las querellas que han anunciado contra el María José Campanario y Toño Sanchís, al que el tertuliano calificó de mierda y payaso hace unos días. El ex-manager de Belén Esteban cargaba contra Kiko hace unos días con dureza, me parece alucinante que este señor, Kiko Hernández, me dé a mil lecciones de moralidad, de ética y de buenas maneras. ¿Por qué está demandado, juzgado y sentenciado por apropiación indebida de un dinero que no le correspondía y que ha sido por ello castigado por la justicia? Toño también le recordaba su condena, entre esos empleados que trabajaban para la inmobiliaria estaba la hermana de Kiko Hernández, a la cual no se le pagó porque este señor se llevó el dinero de la empresa. Este señor se sentará en un juzgado y también la productora porque lo está diciendo dentro de un programa. Va a tener que responder a unas acusaciones terribles. Cuando se está delante de una cámara hay que ser responsable que luego nos llevamos las manos a la cabeza. El tercer frente judicial lo compone su demanda contra el portal PR Noticias, que tal y como adelanta exclusiva digital no le ha salido como esperaba. Y es que el juzgado de primera instancia número 4 de Madrid ha rechazado la demanda del tertuliano, al que condena a pagar las costas. El artículo Kiko Hernández, un cáncer de negligencia que publicó el citado medio le costó una demanda por una supuesta intromisión ilegítima en el ámbito del honor y en su intimidad personal, exigiendo el ex conductor de las bodas de Sálvame una indemnización de 100.000 euros por daños morales. Pero sin embargo el juez no le ha dado la razón dado que Kiko es un personaje público y con una notoriedad y una proyección pública de su vida privada evidente. Y añade la sentencia, no nos encontramos ante una información sino ante un artículo de opinión que, desde la sátira y la ironía, cuestiona y critica la actuación personal y profesional de de Kiko Hernández, como personaje público y por tanto, las manifestaciones vertidas en el mismo estarán, en su caso, amparadas en la libertad de expresión, que no de información. PR Noticias publicó un artículo en el que se califica en estos términos a la estrella de Sálvame, difícilmente, si eliminamos la competencia de Mortadelo, podrá encontrarse un tipo tan despojado de cualquier sentido ético, ni tan miserable como este, una ruina humana que tiene la capacidad de inventarse el padecimiento de una enfermedad que posee un índice de supervivencia prácticamente nulo en personas de su edad. El cáncer no me va a ganar, sentenció mostrando un espíritu luchador a prueba de adversidades el día que consiguió conmover a una audiencia a la que anunció que padecía cáncer de páncreas. Y sin tratamiento alguno, con una frialdad mayor aún a la de su mirada miope, ha continuado saliendo cada tarde en la televisión durante siete años, hasta conseguir la indignación de la asociación contra el cáncer. El mismo medio recordaba que Kiko había recibido querellas y había sido procesado por intromisión ilegítima en, al menos, cuatro casos, Ortega Cano, Liberto López de la Franca, Kiko Rivera y el yerno de Rosa Benito. Es cierto que al menos con Ortega Cano llegó a un acuerdo para que retirase la demanda a cambio de que le pidiese perdón en directo, cosa que hizo para evitar males mayores. ¡Gracias!